Salud en la mira con la doctora María Llanes. Si hay una enfermedad que ha hecho historia, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, ha sido la tuberculosis, una de las infecciones más antiguas y conocidas que se presenta en el ser humano. Y sobre todo porque está ligada a dos condiciones socioeconómicas muy importantes que han existido y prevalecido en la historia de la humanidad como son la pobreza y la desnutrición. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa pero curable y sobre todo prevenible. La ocasiona el vacilo Mycobacterium tuberculosis y la manera como se transmite de persona a persona es a través de la tos o estornudo de un individuo afectado expulsando los vacilos al aire. La persona sana y que está en un contacto estrecho con el enfermo inhala por vía respiratoria estos vacilos y queda infectada. El principal órgano afectado son los pulmones, aunque puede diseminarse y afectar otros órganos, lo que se conoce como tuberculosis extrapulmonar. Esta enfermedad es más frecuente en adultos, alrededor de un 90%. Los síntomas que mayormente se presentan son pérdida de peso, debilidad o fatiga, fiebre de bajo grado y tos. Toda persona que presente tos de dos semanas de duración o más debe investigarse la tuberculosis. Los factores de riesgo para adquirir la tuberculosis son desnutrición, pobreza, hacinamiento, VIH-Sida, diabetes, uso de medicamentos inmunosupresores que bajen las defensas, alcoholismo, uso de drogas ilícitas, migración. Hay que reiterar que en todo paciente con VIH debe investigarse la tuberculosis y viceversa. El VIH es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar la tuberculosis. Los pacientes en general pueden ser tratados con éxito con un esquema de cuatro medicamentos con una duración de seis meses. El órgano rector de la salud, como es el Ministerio de la Salud, está en la obligación de suministrar dichos medicamentos de manera gratuita a través de las unidades sanitarias y llevar el control epidemiológico correspondiente y registrar anualmente las cifras que existen de la enfermedad en nuestro país, las cuales a su vez debe informar a la Organización Mundial de la Salud. Hay que destacar con relación a la tuberculosis en embarazadas que los síntomas de la enfermedad pueden ser inespecíficos y se pueden confundir con los síntomas propios del embarazo. El síntoma más frecuente para sospechar tuberculosis es que no aumente de peso durante el embarazo. A menudo el diagnóstico es tardío y se diagnostica con más frecuencia en el posparto. La embarazada puede recibir el mismo tratamiento antituberculoso que reciben todos los pacientes. Es importante señalar que esta enfermedad puede transmitirse al bebé por vía congénita. En fin, según la Organización Mundial de la Salud, cada año 10 millones de personas enferman de tuberculosis a pesar de ser una enfermedad curable y prevenible. Incluso 1.5 millones de personas mueren por esta enfermedad anualmente. Para finalizar, el Informe Global sobre Tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud reveló cifras alarmantes sobre la enfermedad en Venezuela en los últimos años. Desde el año 2015, las cifras de tuberculosis en el país se duplicaron. En ese año, los datos indicaban una tasa de 28 por cada 100.000 habitantes. Para finales del pasado año 2021, la tasa podría haber aumentado a 74.2 por cada 100.000 habitantes de acuerdo con las proyecciones. Aún cuando Venezuela no se encuentra en la lista de los 30 países con más casos de tuberculosis en el mundo, las cifras no dejan de ser alarmantes. Por último, recordemos que según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID, esta reveló el pasado año 2021 que la pobreza en Venezuela se mantiene en niveles máximos posibles de 94.5 por ciento. Mientras que la pobreza extrema sigue creciendo y abarca dos tercios de los hogares del país con un 76.6 por ciento. Un alza de 8.9 puntos desde los 67.7 por ciento en que se ubicaba en el año 2020. Por lo tanto, las condiciones sociales en nuestro país han ocasionado un aumento de esta enfermedad. La tuberculosis sigue siendo una enfermedad social y se ha mantenido de manera constante en una alerta epidemiológica y en ascenso. A su vez, es marcador de pobreza y miseria. Lamentablemente, estas dos últimas condiciones han estigmatizado a la Venezuela actual.